¿Qué trató? Bien, se trató de un incendio de una vivienda. Todavía no podemos decir cómo comenzó o cuáles fueron las causas, pero bueno, lamentablemente, digamos, se perdió todo el material que tenía en el interior. Por suerte, digamos, la gente que estaba, los habitantes de la vivienda, no se encontraban en el momento en que comenzó el incendio. ¿Una vivienda equipada, una casilla? ¿Qué tipo de conformación tenía la estructura? Bueno, era una estructura de material, era todo de material, tenía una ampliación también de madera. Bueno, se propagó, digamos, rápidamente por el interior de la vivienda y consumiendo toda la ropa cama, materiales de cocina, la mesa, sillas, todos los materiales que estaban adentro de la vivienda. Bien, ¿no se conocen aún las razones por las cuales se incendió? No, no, todavía no están vistas las causas. De hecho, todavía, bueno, como te decía, los chicos están trabajando, terminando de liquidar algunos puntos calientes en el sector, pero bueno, ya estaría, digamos, liquidado la mayor parte del incendio. ¿Cuántas dotaciones, VIAITES, les tocó aportar para el siniestro? Bueno, en total trabajaron cuatro dotaciones, incluyendo el móvil de rescate y también, bueno, está nuestro psicólogo, nuestro compañero, que también hace el apoyo, digamos, a los damnificados, ¿no? En la parte psicológica. ¿Qué fue de la familia? ¿Se hizo cargo algún personal de acción social del municipio? Mira, en el momento que yo me retiré del lugar, hasta el momento, no había visto nada. No te sabría decir si seguramente se han acercado, pero bueno, hasta el momento que yo me retiré, simplemente hablamos con ellos, le mostramos el lugar, el trabajo que estábamos haciendo, y bueno, se quedó ahí, digamos, con familiares de ellos. ¿También había niños en la casa? No, en el momento no, la persona esta dijo que tenía un hijo, pero que se encontraba con su abuela. ¿Una casa con cierta antigüedad o relativamente nueva? No, se ve que era relativamente nueva. Yo no te sabría decir si la persona estaba alquilando, si es propietario cierto lugar, eso no te lo sabría decir, pero bueno, en el momento no se encontraba nadie en el lugar. Gracias.